Así que, gracias a ti, Marta Octubay, su profesor de la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Derecho y también en la Escuela de Trabajo Social de Gasteiz, ahora es una facultad, pero... En su área personal, trabaja especialmente en la violencia contra las mujeres, en prevención e intervención, es una de las asignaturas, también es miembro del Foro Feminista, María de Maestu, y también trabaja con otras ONGs y en otros casos, bastante extensos. Marta Aldanado, por supuesto, es abogada de Salaketa, Salaketa, aquí se mueve la situación, en mi abedatse, en la Argentina, 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 nos da cuenta de todas las situaciones, yo Nota, lo gegenüber ya esta tarde, de que se viven en las personas presas, en todas las instituciones penitenciarias. Y bueno, a Juan Ibarrando, aunque no lo veis ahora, creo que es bastante conocido. Es escritor, salsero en varias cosas. Trabaja en ámbitos de la cultura, la novela, la narración, teatro, guiones. Es también colaborador de numerosos métodos de comunicación, de todo tipo. En el AVE creo que tiene un programa semanal. También colabora con Infosas Criarquía, Conteer Noticias, Semana Biosas Pica. Fue fundador de la revista Resiste, colabora con Conteer Noticias, etc. Y sin más, no me ha dado más y miren como quieras. Es que el casco... Bueno, yo tengo que hablar en inglés, que no puedo hablar en inglés. Lo siento, pero bueno, es lo que hay. Así que, bueno, quiero empezar agradeciendo a la organización y en particular a Agus, que como dice, es estudiante, pero gracias a estudiantes como él se pueden hacer cosas como esta. Y yo estoy encantada de estar aquí y en la medida que podamos y sobre este tema, que realmente es complejo, pues podemos hacer una reflexión serena y de alguna forma, pues exenta de proficios. Estaría perfecto y yo encantada de poder aportar algo. Vale, además de las cosas que ha dicho el otro Agustín, que es verdad, pues que ahora me dedico sobre todo al tema de violencia contra las mujeres, pero entre esas otras activismos sociales que lo ha dicho y yo le dije que no dices en la presentación, Bueno, yo fui con César Manzanos allá por los primeros 80, fundadora de Salaqueta en Vitoria y ahora también desde hace unos años estoy en la fundación Fernando Huesa, es decir, de una víctima del terrorismo. Lo digo porque creo primero que es honesto decir desde dónde se habla, desde mi posición, pero también porque esta es una de mis convicciones, creo que los derechos de las víctimas no se oponen en absoluto a los derechos de los victimarios, ni viceversa. En este sentido, el sistema penal en general siempre trata con una parte bastante oscura de la convivencia llena de dolor y de sufrimiento y en esa parte de nuestra sociedad creo que es importante estar con la parte débil. Lo que pasa es que no siempre la parte débil es la misma. Yo creo que en el momento de la agresión débil es la víctima, la que sufre la violencia injusta del perpetrador, quien se vale de toda la fuerza, ¿no?, de las armas o, bueno, de la fuerza. Pero por el contrario, una vez que una persona es detenida o acusada por un delito, se convierte en la parte débil frente al Estado. El Estado es quien tiene todo el poder y la parte débil y, por así decir, digna de, en mi opinión de defensa, pues es la, pues eso, el acusado, ¿no?, el detenido. Bien, lo digo porque creo eso, que no hay ninguna contradicción en estar en algunos momentos o en algunos aspectos al lado de las víctimas y en otros al lado del infractor. Es más, yo estoy convencida que si avanzamos en el respeto de los derechos humanos de cualquier colectivo social avanzamos en todos los derechos humanos, ¿no? Eso es bueno para todos. Aunque en el tema que hablamos hoy y en otros que tienen que ver con el sistema penal siempre hay muchísima emotividad y parte de racionalidad, pues yo creo que hay que intentar introducir un poco eso, pues de serenidad y de reflexión, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que todos en un momento determinado podemos estar a uno u otro lado de la raya, ¿no? En este sentido a todos nos interesa que se respeten las garantías, ¿no? Y los frenos al poder. Vale, esa es la primera idea, así que como presentación quería decir. Y otra idea que a mí tiene relación con que el derecho penal y el sistema penal es siempre violento y siempre trata sobre sufrimiento, porque al fin y al cabo son violentos muchos de los delitos que se castigan, otros no, y desde luego son profundamente violentos los medios que el sistema penal utiliza para castigarlos. O sea, el derecho penal siempre es coerción, siempre es represión, siempre es violencia, siempre, por definición. Entonces, frente a ese poder del Estado, el poder de castigar, el poder punitivo que se llama, que es como el más atávico, el más primitivo, el más... es el poder en Estado bruto, es el más significativo del Estado, pues históricamente se han intentado poner límites, ¿no? Mediante, en el fondo, las sucesivas declaraciones de derechos humanos, de las que luego hablará Juan, en el fondo no son más que un intento eso, de controlar ese poder del Estado, ¿no? Y de hecho, muchos de esos límites se han incorporado a las constituciones modernas como derechos fundamentales. Vale, pero esta idea, esta tendencia de limitar el poder represor del Estado, se ha invertido de una forma bastante clara en las últimas décadas. Y ahora estamos en unos tiempos de expansión del derecho penal, de un incremento bastante salvaje del poder punitivo. Esto es clarísimo a partir del 11 de septiembre del 2001, pero la tendencia viene de antes. Y en este sentido, pues lo mismo que ha pasado con los derechos sociales, que los hemos enterrado antes de ser desarrollados realmente en un Estado del bienestar, pues hoy también ha quedado en el olvido absoluto la idea de la resocialización y lo que es más grave a mi entender, la idea de que la pena justa es aquella que guarda proporcionalidad con la gravedad del hecho cometido, ¿no? Con la gravedad del delito. Ahora, por el contrario, se impone la idea de, lo mismo que la guerra preventiva contra el terror que se inventó Gus, pues en general se impone la idea de la guerra preventiva contra el crimen. Y esto significa que se castiga la mera peligrosidad. Es decir, se adelanta el castigo incluso antes de que se haya cometido el delito. Y esto es superamente peligroso. O dicho de otro modo, frente a un derecho penal del ciudadano, es decir, de una persona que es sujeto de derechos aunque haya infringido la ley y de la que se mantiene la esperanza que un día pueda volver a la comunidad o recuperarse para la comunidad, pues aparece un derecho penal del enemigo. Es decir, se parte la base de que aquel que se ha colocado fuera de las normas básicas de la convivencia es un sujeto a combatir y en el fondo a exterminar, es decir, a apartar del grupo y por tanto sin ningún tipo de derechos. Y este derecho penal del enemigo es lo que hoy está en el fondo de toda la evolución del derecho penal. Hombre, este concepto teórico de derecho penal del enemigo es bastante posterior, pero es evidente que las leyes antiterroristas desde el principio, desde los años 80, fue una especie de anticipación a lo que luego se ha conceptualizado. Esto es innegable, que todas esas leyes de excepción fueron eso, en el fondo una negación de los derechos básicos de las personas calificadas como terroristas. Vale, esto es innegable, pero a pesar de eso yo quiero exponer dos ideas que pueden ser igual polémicas, pero a las que estaría encantada de discutirlo. La primera es que si el llamado terrorista es el enemigo público por excelencia frente al que todo vale, eso es evidente, pero hay que tener en cuenta que no es el único enemigo público. Van surgiendo otros en los diferentes momentos históricos y políticos frente a los que el derecho penal también se aplica con un innegable rigor. No puedo extenderme en esto, y como sé que luego no me va a dar tiempo, pero no quiero dejar de mencionar, lo hará uno de los enemigos, claramente a los que no se reconocen los mínimos derechos, pues son los inmigrantes, o las personas de origen extranjero que entran ilícitamente. Vale, esa es la primera idea. Y la segunda es que una constante en todas las medidas penales, no solo de aquí, de todos los países, es que lo que en un momento histórico y político se admite como una excepción, siempre acaba generalizándose, siempre acaba haciéndose norma general. Y entonces afecta a todo el mundo y sobre todo con más fuerza a los colectivos más vulnerables y con menos capacidad de defensa. Vale, estas son las ideas en las que quería enmarcar un poco mi intervención. A continuación voy a hacer un breve recorrido de lo que ha sido la evolución del derecho penal y del derecho penitenciario en este ámbito. Intentaré que sea un poco rápido, igual digo muchos conceptos o muchas ideas así seguidas, pero bueno, pues si algo no queda claro, pues al final lo comentamos. Bien, voy a hablar solo de la evolución penal y penitenciaria. Esto quiere decir que no voy a mencionar todas las medidas procesales de excepción que también han sido importantes. No voy a hablar del tema de la detención incomunicada o del derecho de que la audiencia nacional sea el juzgado establecido, ¿no?, como para todos estos casos. Vale, respecto al derecho penal, bueno, hay que remontarse pues al momento, al régimen franquista y en el momento de la transición, incluso de aprobación de la Constitución, el derecho penal que estaba en vigor era el código penal que se llamaba del 73, aunque era bastante anterior, que era claramente un código penal, eso, franquista, es decir, de una dictadura. Esto significa, por ejemplo, que castigaba como delitos lo que hoy consideramos el ejercicio de libertades públicas, ¿no?, de libertades pues de manifestación, sindicación, manifestaciones ideológicas. Y por otra parte, otra de las características de ese código penal de la dictadura proveniente de la posguerra era que aplicaba penas muy duras a casi todos los delitos. Entonces, el límite superior de las penas era de 30 años. Vale, en una segunda etapa está el código penal del 95, que es el que se llamó código penal de la democracia, que evidentemente supuso cambios muy notables respecto a la legislación franquista. Pues justo desaparecen esos delitos, que ya se consideran libertades públicas por parte de la Constitución, y aparecen otros. Por ejemplo, antes no se castigaba, era un deporte nacional, un delito, la defraudación fiscal, por ejemplo, u otros así, ¿no? O sea, desaparecen los delitos y aparecen otros. También, y ese es uno de los problemas del código del 95, es que integra y ya le da ese sello de normalidad y de generalidad, lo que habían sido las medidas o las leyes antiterroristas anteriores. Por otra parte, respecto a las penas, aunque el código del 95 establece lo que se llaman penas alternativas, es decir, distintas a la prisión, lo cierto es que ésta siempre ocupa un lugar bastante marginal y la pena reina, la pena principal, sigue siendo la pena de prisión. Una pena de prisión que en principio se humaniza, se hace más limitada, porque ahora se establece como límite general los 20 años de cumplimiento. Pero esta rebaja es muchísimo más aparente que real, porque aunque el límite baja de 30 a 20 años, lo cierto es que también desaparece una figura, en la que si queréis hablamos luego, que se llamaba la redención de penas por el trabajo, que era una forma de cumplir las penas, por así decir, en menos tiempo del cronológico. Se cumplía, bueno, pues cada día o al día por día y medio, cada año por año y medio, y ese sistema desaparece. De hecho, la prueba clarísima de que el código penal del 95 no era más beneficioso para los reclusos, es que casi nadie se acogió a la nueva ley, a pesar de que se puede, cuando hay un cambio favorable se puede, pero casi nadie se acogió, todo el mundo prefirió seguir con el código penal anterior. Digo entre paréntesis, porque no me puedo detener en esto, lo que se llama todo el tema de la llamada doctrina paró, bueno, doctrina del Tribunal Supremo, afecta a este tema, de la eliminación, de la redención de penas por el trabajo. Si os interesa, luego comentamos. Vale, una tercera etapa viene dada con la reforma del 2003. La reforma del 2003, el final de la... bueno, cuando está Aznar de presidente, es una reforma muy represiva. De hecho, como en la película, se podía resumir en el título de Todos a la cárcel. Porque es una reforma en la que se hace mucho más fácil entrar a prisión y bastante más difícil salir de la cárcel. ¿Por qué digo que es más fácil entrar? Bueno, pues una serie de cambios, por ejemplo, en la prisión preventiva, que se da carta de naturaleza a los antecedentes policiales, o sea, se da poder a la policía para decidir quién va a ir a la prisión preventiva y quién no. Bueno, se amplía la prisión preventiva. Por otra parte, bueno, aquí interesa menos, pero hay una serie de faltas que se convierten en delitos y otra serie de agravación de las penas nuevas. Es decir, es más fácil entrar a prisión. Pero es mucho más difícil salir porque se establecen medidas como lo que se llama el periodo de seguridad. Tampoco lo voy a explicar, pero vamos, viene a ser que en las penas largas de más de cinco años hay que, en el lenguaje del talego, se dice comerse la metanza pulsa. Es decir, que en las penas de más de cinco años no se puede tener permisos ni régimen abierto, ni nada, hasta que no se ha cumplido al menos la mitad de la pena. Por otra parte, se amplía en el 2003 para determinados, bueno, pues, delitos o acumulaciones de delitos, el límite que estaba en 20 años y excepcionalmente en 25 o 30 se amplía hasta 40 años. Es decir, se amplía muchísimo. Y, por otra parte, y es lo más importante en la reforma del 2003, se establece eso del cumplimiento íntegro de las penas. Absolutamente demagógico ese nombre de cumplimiento íntegro de las penas porque da a entender que hasta entonces no se cumplían íntegramente cuando siempre se han cumplido íntegramente todas las penas y eso de que entran por una puerta y salen por otra es una absoluta mentira. En realidad, lo que significa el cumplimiento íntegro de las penas es la denegación de permisos y el retraso en el acceso al régimen abierto o a la libertad condicional a quienes tengan una pluralidad de delitos. También, en este momento, cambian algunos requisitos penitenciarios para la libertad condicional de los que luego hablaré. En fin, se crea una especie de embudo, insisto, en las que muchas personas entran a la cárcel y pocas pueden salir de forma que se consigue en aquella época el lamentable mérito de ser que la población reclusa a las cárceles españolas era la más alta de Europa. Es decir, teníamos la proporción de personas presas por 100.000 habitantes más alto de toda la Unión Europea. Eso conllevó, aparte de otros problemas, a una serie de, bueno, al hacinamiento en las prisiones y, por tanto, a la pérdida de derechos y al empegamiento claro de las condiciones de vida en prisión. No sé si luego Marta habla de eso. Bueno, esta línea ascendente, insisto, desde el 95-2003, no termina. Hay otras reformas también bastante represivas que hay que señalar especialmente la del 2010. Y esta ya fue con el PSOE. La del 2010 se ha llamado un poco la reforma del populismo punitivo porque es populista en el sentido de que es una reforma del Código Penal a golpe de titular de prensa. Es decir, a golpe de sucesos que habían tenido una proyección mediática. Por poner solo un ejemplo, no sé si recordaréis, bueno, la gente joven no, pero el resto, pues el caso aquel de la niña Mariluz. Bueno, a raíz de ese caso se incrementan de una forma completamente injustificada las penas de los delitos sexuales cometidos con menores. Y a partir de ese momento los pederastas y por extensión todos los delincuentes contra la libertad sexual pasan a ingresar también la categoría de enemigos públicos oficiales. Una de las consecuencias más graves es la creación de una medida nueva que se llama la libertad vigilada. Es una medida de seguridad que a diferencia de otras medidas de seguridad se impone además de la pena para que se cumpla después de salir de prisión. Esto es un cambio radical de todo el sistema penal y absolutamente injustificado pero es un cambio muy profundo porque a partir de ese momento se empieza a castigar exclusivamente en base a la peligrosidad. Es decir, se castiga no por lo que se ha hecho sino por lo que se piensa que la persona puede hacer. Esta medida que es insisto bastante represiva aunque suene suave libertad vigilada es muy restrictiva de derechos en ese momento en el 2010 se pone solo pues eso para los que digo enemigos oficiales o sea solo para delitos de terrorismo y delitos sexuales y la tendencia y con esto a cabo culmina con la reforma del 2015 que va en la misma línea por ejemplo la libertad vigilada que se había impuesto o que se había introducido en el 2010 como excepción solo para delitos de terrorismo y delitos sexuales pues ya se amplía a muchísimos otros delitos pero vamos un poco la figura simbólica de esta reforma es la introducción de la cadena perpetua que no se llama así sino con un nombre políticamente más correcto que es la prisión permanente revisable pero en realidad supone la renuncia absoluta a la reinserción y la proclamación sin complejos de que hay personas que pueden ser definitivamente excluidas de la sociedad bien si a alguien le interesa podemos dar detalles pero vamos la prisión permanente es revisable porque en teoría a los 25 años o sea de estar privado de libertad sin permiso ni ninguna salida se puede revisar y ver si después de 25 años de desestructuración y destrucción sistemática de la persona está preparada para salir bueno aunque parezca bestia que lo es que haya que estar 25 años para que se revise hay gente con condenas bueno pues por el cumplimiento efectivo de las penas que se está pensando el acogerse al régimen de la prisión permanente revisable porque es que con el cumplimiento íntegro de las penas cuando éstas llegan pues a 30 a 40 años no hay posibilidad de revisión a los 25 o sea que paradójicamente incluso la prisión permanente revisable puede ser más entre familias siempre beneficiosa que pues que los cumplimientos de las penas largas de prisión vale esto no sé como cómo va un poco la política criminal pero hasta ahora sólo he hablado de derechos penales es decir de las penas que se establecen para los delitos voy a hablar ahora brevemente del derecho penitenciario porque es donde quizá pues más claras sean las excepciones para bueno para el tratamiento de los delitos llamados de que la ley llama de terrorismo vale lo primero que hay que decir la ley general penitenciaria es una ley del 79 la primera ley orgánica que se aprobó después de la constitución y hay que decirlo es una ley muy progresiva para su tiempo creo que no fue casualidad de que muchos de los parlamentarios que la aprobaron habían estado a su vez en las cárteles de Franco es una ley realmente progresista el problema es que a finales de los 80 la política penitenciaria que hasta entonces no política penitenciaria quería decir la forma más eficaz de buscar la reinserción de las personas bueno pero a finales de los 80 la política penitenciaria se convierte en un instrumento más de lucha antiterrorista y entonces esto tiene importantes y graves consecuencias la primera es que frente a la política de concentración de los presos condenados por terrorismo que hasta entonces se concentraban en cárceles de máxima seguridad la Herrera de la Mancha recordaréis era un poco el prototipo pero no la única bueno pues a finales de los 80 se establece la idea de dispersión también esto es debatible pero la dispersión es decir la separación y el no posibilitarla que se mantenga la organización se podría justificar con motivos de seguridad el problema es que en un país como este la dispersión significa alejamiento alejamiento muchas veces pues a miles de kilómetros del lugar de residencia y esto yo creo que claramente es contrario a la legalidad sobre esto también dos apuntes de los que podemos debatir primero en la ley orgánica general penitenciaria no hay un derecho reconocido como tal a cumplir en el lugar de residencia esto hay que decirlo no se reconoce un derecho subjetivo pero eso es verdad es una condición básica una condición inexcusable para que sea factible la idea de reinserción como dicen las reglas europeas o internacionales sobre derechos de las personas presas es el derecho a no sufrir desarraigo no está reconocido como derecho pero es de alguna forma parte inextendible o una parte sustancial del derecho a no sufrir desarraigo y otra idea es que no solo los presos de ETA o los presos relacionados con las bandas organizadas o bandas armadas cumplen lejos de su domicilio hay bastantes otros colectivos en particular otra vez personas extranjeras mujeres personas calificadas en primer grado antes hablábamos de personas con enfermedades mentales que tampoco hay lugar para cumplimiento aquí y bueno pues tiene que cumplir a muchos kilómetros de su casa sin embargo aunque el alejamiento es insisto más generalizado lo que parece lo que hace ilegal completamente el alejamiento de los presos relacionados o pertenecientes esa ETA es que fue una medida colectiva no fue una medida individual teniendo en cuenta las condiciones o las características de cada persona presa sino que se basó en la pertenencia a un colectivo lo cual es claramente discriminatorio por otra parte hay que recordar y esto también Marta sabe mucho que el poder de decidir el lugar donde se cumple la pena que es un poder de la administración penitenciaria es por así decir el máximo instrumento de dominio de la institución penitenciaria y del que con frecuencia se abusa los traslados de una prisión a otra son con mucha frecuencia sanciones encubiertas y por tanto claramente ilegales bueno otra de las excepciones que hay con bueno pues con este tipo de de personas presas es la clasificación generalizada en primer grado y en el régimen FIES el primer grado es lo que se llama régimen cerrado es un régimen durísimo en el que se da un aislamiento porque la persona no solo se le denían permisos o beneficios o salidas sino que se le limita muchísimo el contacto también con otros con otros presos por eso por su dureza y su vigor excepcional la propia ley lo establece como una excepción es decir solo hablaba dice la ley penitenciaria para casos de peligrosidad extrema pero esa peligrosidad tiene que estar demostrada por causas objetivas tiene que ser una decisión motivada y que solo puede durar mientras duren las razones que lo han motivado bien pues a partir de 2003 también para las personas condenadas por terrorismo o por pertenencia a grupos organizados o a bandas armadas el cumplimiento en primer grado es decir en el régimen más duro en el régimen cerrado es la norma general con una restricción muy importante de derechos que supone y que se agrava además por el régimen FIES del que luego va a hablar Marta bueno por otra parte también lo he dicho en el 2003 sería la tercera causa de excepcionalidad hay una serie de impedimentos para el acceso al régimen abierto y a la libertad condicional para bien ya he dicho antes que con la reforma con el cumplimiento integral de las penas en la práctica supone un retraso en las posibilidades de acceder al régimen abierto pero lo más grave es otro requisito que se introduce específicamente para que las personas condenadas por terrorismo puedan acceder al régimen abierto o a la libertad condicional y es aquello de bueno pues de distanciarse de la organización la ley dice que para acceder al régimen abierto tiene que manifestar signos inequívocos de haber abandonado no sólo los medios terroristas sino los fines con lo cual ya es una injerencia clara en la libertad ideológica una cosa es anunciar a los medios violentos y otra es a los objetivos que se persiguen pero no sólo se dice haber abandonado los fines y los medios terroristas sino que se exige la colaboración activa con la autoridad es decir o impedir nuevos delitos cosa que es radicalmente imposible para gente que lleva privada libertad 10, 15 o 20 años o sea no eso no está en su mano o identificar la responsabilidad a los responsables de delitos antiguos es decir la delación la ley dice que esto esta separación de los fines y los medios terroristas se pueden acreditar mediante la declaración expresa del berrudio de sus actividades delictivas las propias más la petición expresa de perdón a las víctimas de su delito de esto también se puede discutir pero yo creo que es claramente un exceso y una injerencia totalmente ilegal y desproporcionada en la libertad individual se puede exigir para adelantar la sanidad de la cárcel que una persona por así decir manifieste su voluntad de no cometer delitos en el futuro eso es exigible para todas las personas que están en prisión y también un cierto reconocimiento del daño causado para eso está la figura de la responsabilidad civil pero nada más no se puede ir más lejos todo el tema del arrepentimiento es un tema moral en el que el Estado no se puede meter si alguna persona realmente se pide perdón eso habría que por así decir premiarlo facilitando su salida de prisión pero en ningún caso puede ser un requisito que se exija bueno pues como ya me enrolla mucho hay otras restricciones que también se puede decir pues es un régimen de excepcionalidad bueno restricciones en los beneficios penitenciarios limitaciones en las comunicaciones bueno luego hablará Marta una enseñanza y bien y luego hay otras que en realidad no son restricciones legales sino que se basan en la interpretación de la ley un tema de estos es por ejemplo la concesión de la libertad condicional para personas que sufren una enfermedad grave e incurable en realidad la interpretación de esta posible salida adelantada de prisión es bastante restriciva para todas las personas que están en prisión hay muchísima gente enferma que no tendría que estar en prisión y que sigue y que incluso muere en prisión pero el problema otra vez aquí respecto al colectivo bueno pues de de presos relacionados con la organización armada es que la motivación para denegarles la salida no es individual no es por sus características personales sino por su pertenencia a un colectivo e insisto eso es discriminatorio y por tanto ilegal bueno en definitiva creo que ha cambiado la situación y que en ausencia de violencia es urgente proceder a una serie de cambios legales para eliminar todos estos regímenes de excepción que en su momento se crearon y mientras tanto habría que hacer cambios importantes en la interpretación y en la aplicación de la ley que se pueden hacer y para o sea para que estas personas puedan acogerse a vías y a mecanismos que la propia legislación establece bueno pues el alimento sin ir a la con bueno ya habíamos quedado y te quedo a hablar sí 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 porque bueno yo os voy a hablar un poquito pues eso sobre todo del régimen CIES y tampoco mucho pero bueno algunas pinceladas sí que voy a dar y también algunas pinceladas de cómo de cómo se gestó la cosa porque yo cuando empecé a preparar esta charla claro no estoy acostumbrada tanto a hablar como Miren que es profesora y entonces yo decía jo y cómo me planteo yo pues la charla y yo me puse a pensar en mi experiencia personal de cuando yo empecé en Salaqueta a finales de los 80 o por ahí y cuando me cerqué al mundo de las personas presas y entonces en aquella época pues las políticas de excepción que había que ya existían y que Miren pues nos ha relatado por ejemplo pues nos encontramos sobre todo en la ley de enjuiciamiento criminal con el tema de la detención incomunicada eso sobre todo pues que se aplicaba pues eso a personas detenidas por pertenencia o colaboración por banda armada dice la ley de enjuiciamiento criminal nosotras como somos del rollo jurídico pues a veces utilizamos la terminología legal y entonces su regulación que básicamente no ha cambiado mucho algunas cosillas han cambiado pero eso pues ya sabéis que permite un mayor tiempo de permanencia en comisaría y eso evidentemente pues facilita espacios de espacios de impunidad ¿no? y que eso pues lo ha denunciado desde desde organismos pues como el Ararteco que tiene un informe pues un informe bueno pues sobre el tema de detención incomunicada hasta evidentemente pues organismos internacionales ¿no? y luego también pues la detención incomunicada supone evidentemente pues recortes de diversos derechos pues como por ejemplo algo tan básico como la posibilidad de designar un una defensa letrada de libre designación ¿no? o sea tú no puedes escoger sino que tienes que ser pues la la designación del letrado de oficio también existía en aquellos tiempos pues lo que ha dicho también miren pues la audiencia nacional que fue creada en el 177 y que es claramente un tribunal de excepción porque bueno pues está dedicado básicamente bueno no solo a juzgar temas penales también juzgar algunos otros tipos de temas pero básicamente los temas penales pues son pertenencia a banda armada o pertenencia a organizaciones que tengan bueno pues una distribución en diversas partes del estado o pero vamos y yo me acuerdo que cuando yo empecé pues incluso había muchos había gente y juristas de reconocido prestigio que abogaban por la pues por por la abolición de la audiencia nacional cosa que ya ni siquiera se me habla de ese tema ¿no? a mí me sorprende y es que yo es que me acuerdo de Belloc que luego llegó a ser ministro ministro de justicia interior abogando por la por la liquidación de la audiencia nacional y fijaros luego pues donde llegó o sea que bueno las cosas las cosas cambian y y bueno pues luego ya viendo un poco pues la evolución digamos mía personal en el en el mundo pues de en el trato ¿no? con con las personas con las personas presas pues ya es en el año 91 cuando en el 1991 estamos hablando del siglo pasado cuando después de diversos experimentos por parte pues del ministerio de interior que bueno pues ya sabéis que es quien asume todo el tema de las prisiones y de la aplicación de prácticas pues como la dispersión o el cumplimiento fuera de los lugares de origen que nos ha contado Miren la dirección general de instituciones penitenciarias pone en marcha el régimen FIES a través de una circular dictada el 6 de marzo de 1991 bueno todo esto de la circular esta famosa de 1991 ahora bueno lo sabemos y más o menos pero todo esto o sea la circular esta no se publicó en ningún sitio ahora se supone que las circulares y las instrucciones de instituciones penitenciarias tú puedes acceder a la página web de instituciones penitenciarias y tú te puedes descargar las circulares pero entonces entonces era bueno algo que circulaba en la cárcel que había pues las pues eso los rumores penitenciarios que siempre hay en la cárcel de que se está poniendo en marcha esto pero no se o sea no había ningún documento que lo recogiera simplemente se empezó a ver pues que a la gente pues le aplicaban este régimen de vida que era un régimen muy restrictivo que por ejemplo pues no les dejaban vestir la ropa ordinaria tenían que vestir buzos tenían que salir al patio solos bueno un montón de había pues eso limitación evidentemente de comunicaciones intervención de comunicaciones pero todo esto ya os digo que era bueno una política que se estaba aplicando de facto pero que no había ningún soporte ningún ningún soporte legal eso sí parece también por lo que bueno pues lo por lo que luego supimos que digamos el régimen FIE se había aplicado previamente a las a las personas presas por delitos de motivación política o por pertenencia armada armada ya se les estaba aplicando a partir de 1989 todo lo que luego se le aplicó en el año 1991 ahora os voy a decir un poco a quienes se les aplicó el régimen FIES pero digamos que se hizo un experimento con las personas presas por pertenencia a banda armada y luego ya lo que decía antes miren también que hay ciertas políticas penitenciarias restrictivas que se que se han aplicado a un determinado colectivo y luego en algunos casos se ha generalizado a otras a otro tipo de personas presas no a todas las personas presas pero sí a gente pues por ejemplo a gente de primer grado a gente pues pues por ejemplo al FIES 1 al régimen especial bueno igual lo voy a intentar explicar un poco un poco más ordenadamente porque si no entonces porque eso lo que antes de la antes de la aplicación de esta de esta circular del régimen FIES pues se hablaba evidentemente del régimen cerrado de lo que nos ha dicho miren del primer grado o sea que es el régimen más restrictivo de vida en prisión en el que bueno pues tienes muchas menos horas de acceso a patio tienes pues eso limitación de comunicaciones evidentemente no tienes acceso a permisos puedes tener intervención de comunicaciones entonces pues lo que supuso y ese régimen cerrado que se aplicaba a internos supuestamente de especial peligrosidad especial peligrosidad también para el medio penitenciario eso no significaba que fueran digamos personas condenadas por ciertos delitos pero sino que eran especialmente peligrosas para el medio penitenciario y para también para aquellos que sin ser peligrosos resultaban inadaptados al régimen abierto y ordinario entonces digamos que el régimen FIES casi todas las personas que estaban en el régimen cerrado en muchas ocasiones pertenecían al régimen FIES pero luego el régimen FIES también propició que se ampliara el abanico de limitaciones regimentales que la institución penitenciaria aplicaba a todas las personas que estaban dentro de ese régimen y entonces bueno en el año 1991 ya os digo que es cuando se publica esta circular y ahí se establecen pues como tres fundamentales grupos de de personas incluidas en el régimen FIES por un lado FIES 1 o régimen especial que luego se llamó control directo que en el que se inscribían pues a personas presas consideradas especialmente peligrosas y por ello pues normalmente clasificados en primer grado pues por ejemplo en aquellos años en los años en 1991 había pues motines en prisiones había protestas colectivas entonces por ejemplo toda esa gente estaba incluida en el en el FIES este RE o régimen especial luego teníamos el FIES 2 o narcotráfico que incluían a personas condena o delincuencia organizada al que luego pues se ascribirían los pues las las personas presas sometidas a investigación o condenadas por delitos de tráfico de drogas en juzgados centrales de instrucción o audiencia nacional respectivamente y luego también el FIES 3 banda armada ¿no? o sea todas las personas condenadas por pertenencia o colaboración con banda armada pues estaban también en el FIES 3 hay que decir que posteriormente en otras circulares posteriores que que hubo también se se amplió el FIES al FIES 4 que eran las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado gente que había que había pertenecido a fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y que habían cometido algún delito y habían sido condenadas por ello también se les aplicó el FIES lo que pasaría claro luego sí era más bien como sí como protección y luego FIES 5 características especiales que ahí había pues un poco un batiburrillo que también pues eso gente que la institución presidencial quería tener controlada o quería pues saber en todo momento pues lo que hacían o lo que dejaban de hacer pues también se les incluía ahí bueno entonces bueno ya os digo supone la circular FIES por un lado supone la ampliación de la base de las personas presas sometidas a un régimen cerrado de modo que que personas presas en régimen ordinario si quedaban incluidas en los FIES pasaban a tener un régimen sin llegar al régimen cerrado que supone pues eso menos contacto con otras personas presas limitación de comunicaciones bueno luego he traído aquí otra circular posterior que regula ahora mismo el régimen FIES que es la que está ahora aplicándose en las prisiones y que bueno prevee un montón de pues eso un montón de 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 limitaciones regimentales y de de elementos que se deben controlar respecto a las personas incluidas en este en este régimen no pero pero bueno que algunas podemos hacer igual relación pero tampoco nos vamos a detener porque si no pues igual estamos aquí hasta las tantas entonces pero bueno a las personas presas incorporadas a este fichero se les controlan en principio los traslados las incidencias las vicisitudes penales procesales y penitenciarias las personas que les visitan los abogados o abogadas con las que hablan los funcionarios a los que se dirigen con que otros internos se relacionan y cada uno de ellos evidentemente se les hace una ficha y esa ficha se envía a instituciones penitenciarias de Madrid pues por lo menos una vez al mes entonces también se les intervienen las comunicaciones por sistema incidiendo de este modo en el derecho a la intimidad y a la privacidad también se prevén cambios de celdas semanales lo que impide evidentemente claro cuando una persona está presa la celda es como tu vivienda entonces que te cambien cada cierto que te cambien cada cierto tiempo de celda eso te altera totalmente y además la gente cuando está en prisión y cuando ya lleva mucho tiempo en prisión pues digamos que tiene unas rutinas muy establecidas porque además la cárcel te lleva a ello entonces el que cada cierto tiempo con tanta periodicidad te cambien de celda pues eso altera totalmente el entorno de la persona incluso pues también la circular prevé la posibilidad de someter a rayos X en cada traslado fuera del centro penitenciario que evidentemente eso imaginaros también en personas pues con problemas sanitarios y bueno deciros también que que esto pues la aplicación de este régimen FIES llevó a que a que alguna gente se movilizara se movilizara contra su aplicación y concretamente el colectivo de madres contra la droga de Madrid con gente con la que Saláqueta pues hemos tenido contacto desde hace miles de años interpuso un recurso ante ante el tribunal supremo que en sentencia del 17 de marzo del 2009 anuló la totalidad de la de la regulación de FIES y régimen cerrado que se contenía en uno de los apartados de la circular de 6 de marzo de 1991 sin embargo esta anulación pues bueno evidentemente fue un triunfo muy importante pero se basó más bien en razones formales no entró en el fondo de la cuestión o sea porque el tema es que se había producido una limitación de derechos fundamentales de las personas gracias a una circular o sea que no tenía ni rango ni de ley ni de reglamento ni de nada ¿no? entonces se anuló en base a eso pero no se anuló porque violara los derechos fundamentales ¿no? que era también pues la base la base del recurso ¿no? pues apelaron a hacer una denuncia de la inhumanidad de la aplicación de este de este régimen ¿no? entonces y bueno para más INRI también nos encontramos con que bueno se consigue esta sentencia pero y ya os digo que se había recurrido la circular esta que os digo de 1991 pero es que ya instituciones penitenciarias se había adelantado y en el año 1996 nos había sacado una instrucción la 21 barra 1996 que esa tampoco estaba publicada en ningún sitio aunque bueno pues conseguimos al final hacernos con ella y en esa instrucción básicamente instituciones penitenciarias venía a repetir lo mismo que había dicho en la de 1991 o sea con lo cual pues fue un poco una victoria pírrica ¿no? o sea que que bueno si consigues consigues la anulación de esa circular pero al final pues te encuentras con que instituciones penitenciarias pues 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 te hace te hace ahí un la trampa así y al final pues pues aprueba esta esta otra circular y bueno también luego deciros pues eso que ahora actualmente la que regula el régimen FIES es la es la instrucción 12 barra 2011 que bueno tiene unas 23 páginas creo que es y ya os digo y regula regula concretamente pues pues muchísimos aspectos de la vida en prisión de las personas que están que están incluidas en el régimen FIES ¿no? y bueno pues eso ya os digo desde desde los temas de de cacheos habituales de celda de traslados de celda de rondas nocturnas imaginaros que por ejemplo yo lo subrayado aquí porque pone por ejemplo las rondas nocturnas deben llevarse a cabo con una periodicidad superior a las dos horas entonces imaginaros pues que estás en la célula durmiendo y que cada dos horas pasa el funcionario en la ronda nocturna y hay gente pues igual con muy mala leche que pues con el pues con lo que es la porra pues va haciendo ruido para que la gente se despierte ¿no? entonces o sea realmente es la circular esta la instrucción la instrucción concretamente es un es un catálogo de pues de medidas limitadoras de de la vida en prisión y y bueno yo igual no sé cómo andamos de tiempo ya sí bueno pues simplemente igual iba iba bueno pues que Miren ha hecho un repaso muy completo pero igual alguna iba a completar alguna cosilla del tema de las reformas del 2013 que también porque en el 2013 bueno pues aparte de la ley del cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas también que bueno miren ya lo apuntado pero pues hablar de la ley orgánica 6 barra 2023 que también pues reformó todo el tema de la posibilidad de los estudios universitarios dentro de prisión que eso también igual aunque sea un tema que desde fuera no nos parece tan limitativo de derechos fundamentales sí que es muy importante ¿no? y que que bueno pues mediante esa ley se limitó la posibilidad de que las personas presas solo pueden estudiar en universidades que tengan un convenio con instituciones penitenciarias y en este caso con pues únicamente ahora mismo se puede estudiar en la UNED entonces eso ahora mismo pues ya la gente está un poco la gente que estaba estudiando pues bueno ahora ya lo tiene todo un poco encauzado pero eso imaginaos en el 2003 supuso una revolución ¿no? que la gente que estaba estudiando igual estaba yo no me acuerdo exactamente cuando entró en vigor esta ley pero igual estaba en el pleno desarrollo del curso universitario y todo todo se trastocó porque entonces eso también supuso supuso una limitación y luego también en el año 2003 la ley orgánica 7 barra 2003 supuso la creación de los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que son pues los juzgados encargados a los que se tienen que dirigir todas las personas condenadas por la audiencia nacional que eso yo la verdad es que ahora estoy tan habituada a la figura de juzgado central de vigilancia penitenciaria que ni me lo planteo pero fue una cosa que surgió en el 2003 ¿no? siempre los juzgados centrales de vigilancia penitenciaria que evidentemente también es un tribunal de excepción evidentemente y porque además cuando se instauró la figura del juez central de vigilancia penitenciaria no salió ni a concurso o sea fue una casi una una designación una designación pues política ¿no? entonces eso también pues pues es un simplemente un apunte y luego también quería quería hacer referencia también al tema del subsidio de descarcelación que igual habéis leído algo en prensa que también es un tema que igual se le suele dar menor importancia porque porque parece que no afecta a derechos fundamentales tan importantes como cuando una persona está cumpliendo condena pues el pero también es importante ¿no? que ya sabéis que cuando una persona presa sale después de haber cumplido más de seis meses de prisión tiene derecho a inscribirse en el SEPE ahora se llama SEPE Servicio de Empleo Público Bueno de Empleo Público Estatal y entonces pues luego a cobrar el subsidio de descarcelación pero es que en el año a finales del 2013 gracias a una reforma establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado se produjo o sea bueno la Ley de Presupuestos Generales del Estado como toda Ley de Presupuestos pues ya os imaginar es es todo pues una administración de los dineros y de y de lo bueno pues del presupuesto para el año siguiente ¿no? pues la de 23 de diciembre del 2013 todo lo que todas las partidas presupuestarias para el 2014 pero hay de rondón en esta en esta ley se metió una modificación de la Ley de Seguridad Social que exigía para las personas presas pues por condenadas por pertenencia a Banda Armada exigía haber abonado la responsabilidad civil y la petición expresa de perdón a la víctima entonces claro esto también es una medida completamente excepcional esto pues supuso la denegación de muchos subsidios de escarcelación a personas que habían sido escarceladas y sin embargo claro evidentemente se recurrió y además bueno pues bueno se recurrió me parece que alguna de las personas que lo pidió por parte del juzgado de lo social se le denegó en primera instancia recurrió se le denegó pues en base en base a lo que decía la normativa recién reformada ¿no? el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la hora de resolver el recurso de suplicación pues vio que esta normativa podía ser claramente inconstitucional y una sentencia del Tribunal Constitucional de 23 de junio ha declarado esta norma inconstitucional aunque también la ha declarado por cuestiones formales no por cuestión de fondo porque el Tribunal Constitucional ha dicho que una reforma de este calado no se puede hacer en una ley de presupuestos que no que no que no tiene nada que ver y y entonces no ha entrado en el fondo en la quiebra del principio de igualdad o en otras cuestiones entonces bueno el Tribunal Constitucional ha declarado esta norma inconstitucional pero sin embargo parece ser que el SEPE sigue denegando sigue denegando subsidios de escarcelación a pesar de la sentencia del Constitucional entonces bueno eso está ahí todavía entonces bueno pues simplemente quería comentarlo como un apunte que igual a veces le damos menor importancia pero que también tiene su importancia sin duda muchas gracias pasamos a la parte izquierda a la parte derecha bueno pues nada muchas gracias y es que a la doctora y toca hablar de algo así como un poco abstracto pues suficientemente hacer unas anedades previas no tengo que hablar de legislación internacional de derechos humanos o de eso que se llama derecho internacional grandes pactos y tratados internacionales que entre otras cuestiones de la vida de las personas se suponen regula o por lo menos aconseja la mejor manera de regular las condiciones también dentro de las presiones y el trato que se debe de dispensar a las personas privadas de libertad claro quería hacer unas anedades previas y también que yo creo que hay que hacerlas mirando a la historia de cómo se va a construir todo este entramado de principios todo este entramado de que tienen que ver con el derecho pero no solo yo creo que es algo que tiene más que ver con una forma de ver el mundo con una filosofía que comience pues quizá desde la revolución francesa desde la ilustración ponernos más atrás y que ha continuado hasta nuestros días con momentos de mayor aceleración hacia unos principios de justicia social de igualdad de libertad y momentos también de retroceso escolar la salvedad principal es decir bueno no podemos pensar que la justicia va a solucionar los problemas de la humanidad sería ser muy ingenuo pensar esto la justicia es un reflejo de la propia sociedad dependiendo la correlación de fuerzas en el seno de la sociedad civil es como la justicia se va a mudar entonces no podemos pensar que la justicia nos va a arreglar las cosas y tampoco en el tema de los presos y presas sería muy ingenuo puedo repetir pensar que esto es así y vamos a mirar a la historia de la constitución de la formación de la elaboración de estos principios generales que hoy en día están plasmados en letras de molde de oro en los tratados internacionales de derechos humanos pues vamos viendo como en realidad son el producto de luchas luchas muchas veces muy importantes y luchas además con un coste importante personal para las personas que la llevaron adelante en determinantes momentos de la historia por irme demasiado atrás las luchas contra la esclavitud quizá contra la esclavitud y la trata de personas fueron quizá un parteaguas importante a la hora de comenzar este corpus que va a tratar de respetar los derechos de todas las personas y pero claro fue muy importante también pero eso se hizo después de unas luchas y unos esfuerzos muy importantes por cambiar las leyes pero que venían desde abajo más adelante también la lucha de las mujeres por el derecho al sufragio por el derecho al voto es conocido la lucha de las sufragistas y del movimiento feminista y del movimiento de mujeres que consigue de alguna manera pues ser consideradas como personas las mujeres sean consideradas como personas en todos los ámbitos y también en el ámbito del derecho y por eso consiguen el derecho al voto también tenemos que como el movimiento obrero en cuanto tiene un momento un momento de fuerza y las luchas de los trabajadores y trabajadoras del mundo pues consiguen de realmente poner contra la pared a las élites dominantes en aquel momento la democracia y también las entes políticas pues son también en esos momentos cuando se consiguen mejoras jurídicas y se empieza a hablar de lo que ahora otra vez se deja de hablar son los derechos sociales si no fueran por las luchas de esos trabajadores sería en general y en el ámbito penitenciario pues lo mismo yo creo que sería ahora mismo muy por nuestra parte muy enfermo y vuelvo a repetir por la tercera vez pensar que vamos a conseguir si no luchamos si no conseguimos movilizar a la sociedad de una manera importante de una manera contundente cambios en esta tendencia que ahora mismo es la dominante en el mundo que es esa tendencia que podemos decir utilizando una palabra que se ha puesto de moda últimamente podemos definir como securocracia que forma parte de un todo más amplio que consiste en un retroceso en las conquistas de los trabajadores y en los sectores oprimidos los sectores excluidos un retroceso de esas luchas en beneficio de las élites en beneficio de los poderosos y en eso hay que marcar esa lucha y hay que intentar saber dónde estamos y hay que ver cómo tenemos que somos capaces de revertir esa situación en la cual estamos viviendo un auge de posturas de xenofobia de posturas de autoritarismo creciente a nivel gubernamental pero también en la propia sociedad civil y en lo más profundo de las propias sociedades como vemos en nuestros barrios como vemos en nuestras ciudades y nosotros mismos muchas veces nos vemos contagiados por esta idea y caemos en esas posturas securocráticas donde lo más importante es conservar lo que tienes y la seguridad se va a convertir en el valor universal por excelencia y va a ponerse por encima de esos otros derechos que habían venido consagrándose y que se habían conseguido tras innumerables siglos de lucha de los excluidos de las personas de las minorías también por otra parte de las personas trabajadoras que habían conseguido esos ciertos derechos y habían conseguido arrancarle unos ciertos cambios legislativos judicial y jurídicos a las élites pues tenemos que seguir luchando y no podemos pensar que eso está ganando mucho menos porque aunque estén en letras de esos tratados no sirven de nada si no se cumplen y ahora mismo son papel mojado como estamos viviendo en muchísimos casos y como han explicado muchísimo mejor que yo tanto Miren como Marta que saben muchísimo más que yo de todo esto claro esto quiere decir que no tengamos que utilizar las herramientas jurídicas que ahí están para nuestras luchas y para nuestras reivindicaciones pues yo creo que no las tenemos que utilizar tenemos que utilizarlas sabiamente sabiendo que no son la paracea que ellas por sí mismas no nos van a conseguir si no las unimos a una a una movilización social importante contundente no nos van a servir pero si nos pueden servir como argumentos nos pueden servir como herramientas también en algunos casos para avanzar en esa lucha en este caso una lucha por las condiciones dignas de las personas que están en prisión de las personas que se respeten los derechos humanos finalmente de las personas presas bien entonces una vez ya teniendo en cuenta esta salvedad previa que me parece importante voy a pasar a relatar unas normas que me parecen interesantes y que vienen dadas del derecho internacional que son relativamente novedosas aunque son las sucesoras de otras normas que ya existían pero que yo creo que ya en la nueva edición de las mismas se concretan de alguna manera y sobre todo la redacción es como más sencilla y que son las reglas Mandela lo que se han venido a llamar las reglas Mandela las reglas Mandela son unas normas que no son de obligatorio convivimiento pero que sí son las recomendaciones que hacen Naciones Unidas en base a los dos grandes tratados fundamentales sobre los que se basa esa organización que son el tratado de derechos civiles y políticos y por otra parte el pacto de derechos sociales y económicos y culturales nunca me acuerdo si uno es tratado y otro es pacto pero bueno digo por una edad ha sido hablando porque estando con la tráctica y nada me da no sé que me cae la pata pero bueno son esos dos grandes tratados uno que es inversa sobre derechos civiles y políticos y el otro sobre derechos sociales civiles o sea culturales económicos y sociales y en base a eso sobre esa base de esos tratados que son muy genéricos pero que ya hablan algo algo hablan sobre las personas presas a partir sobre el espíritu en base al espíritu de esos tratados se forman se concretan estas reglas que son las que Naciones Unidas aconseja a los gobiernos para que las utilicen para un buen uso o un buen tratamiento de las personas que están en presión por eso es importante conocerlas como todas las normas de Naciones Unidas son deliberadamente vagas y ambiguas esto es hasta cierto punto es lógico si tenéis en cuenta que son reglas que tienen que hablar lo mismo para una cárcel de Zimbabue que una cárcel de Suecia entonces es complicado porque las diferencias son tan abismales que ellos tienen que afilar muy fino para constituir algunas normas que puedan tener una mínima utilidad en todos los casos dependiendo mucho de las circunstancias de cada país depende mucho de eso por eso siempre hay salvedades ya las vamos a ver poco como uno por una dos o poco son tantas no se asustéis pero vamos a ver como siempre vienen con una coletilla de siempre que sea posible siempre que el presupuesto si lo permita este tipo de salvedades que de alguna manera las hacen depender una vez más de lo mismo que seamos capaces de decidirlas pero bueno también es verdad que si no las cumple una determinada autoridad un gobierno por ejemplo que serían en este caso los estados que tendrían esta competencia o quien la tuviera pues también digamos que la carta de la prueba estaría de su lado por qué no las cumplen tendrían que explicarlo ellos o sea realmente esto es lo que se aconseja por qué no las cumplen ustedes porque hay una serie de circunstancias que no nos permiten cumplirlas bueno pues explíquenlas y ahí podemos utilizarlo como argumento a la hora de ese debate dialéctico de ese combate dialéctico perdón que podemos trabar un otro lado a la hora de cargarnos de argumentos de cara a la opinión pública que bueno claro que hay excepciones pero explíquenos a ver cuál es la excepción por la cual usted no cumple estas normas eso me parece importante y bueno yendo ya un poco al fondo de la cuestión y para no enrollarme más de la cuenta decir que hay una serie de principios rectores que estos sí que están basados en los tratados internacionales que son de obligado cumplimiento es decir los todos estos afirmantes entre los cuales está el Estado español han firmado estos tratados y tienen que cumplir lo que en ellos se refiere por lo menos en teoría luego ya sabemos que no es así y en principio el sistema potenciado debe respetar los derechos humanos de las personas presas y a imponer únicamente las restricciones que exija el encarcelamiento y no debe agravar nunca el sufrimiento inherente a la población de libertad esto esto lo dicen desde el tratado internacional debería ser así ahora es muy relativo que es lo que esto como siempre es la ambigüedad de estas normas pero en principio no debería haber un castigo añadido la privación de libertad es suficiente castigo no debería ser digamos añadírsele ningún otro tipo de norma punitiva en este sentido y también dice otra cosa muy clara que el recibe penitenciario debe predecir al mínimo las diferencias entre la vida de prisión y la vida de libertad esto es algún principio general que si no se cumple habrá que explicar por qué y el siguiente elemento que desde luego es también clave y que yo hace mucho tiempo que vengo repitiendo que deberíamos utilizarlo como argumento a pesar de que a veces nos pueda generar contradicciones es el derecho a la reinserción y a la rehabilitación me parece importante y así por ejemplo el pacto internacional de derechos civiles y políticos en su artículo 10 dice que toda persona privada de libertad será tratada humanamente con el respeto debido a la dignidad inherente a ser humano y que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados lo demás sería caer en políticas que están fuera de paraguas de los tratados internacionales de derechos humanos y eso lo podemos resumir yo pienso que sí y yendo ya a las normas concretas las normas mandelas ya lo que ya hasta aquí sería de obligado convivimiento pero como veis muy general es algo que en estos principios se deberían que basar cualquier política penitenciaria de cualquiera de los países miembros de las Naciones Unidas que haya firmado estos tratados que son la gran mayoría y entre ellos el resto español las normas ya más concretas que se establecen propias de las propias Naciones Unidas para que esto sea así para que se cumplan esos principios generales por ejemplo hablando del alejamiento que es algo que tenemos aquí muy presente o dispersión como a veces se comenta el alejamiento dice que se lo solicita dice el principio 20 de estos principios la persona detenida o presa será mantenida en lo posible en un lugar de detención o presión situado a una instancia razonable de su lugar de residencia habitual en la medida de lo posible siempre es estas cosas en la medida de lo posible los recursos serán internados en establecimientos pertenecibles cercanos a su hogar o lugar de insolución social claro te puedo decir es que no es posible pero ellos tendrán que explicar vuelvo a lo mismo por qué no es posible hay posibilidad económica por qué no es posible tendrán que explicar la prohibición de la discriminación es otra cosa muy importante porque dicen las normas que pueden variar las condiciones de encarcelamiento pero lo que no puede ser es que haya discriminación o sea quiere decir si hay un país muy pobre se supone que no tienen la escapacidad de una clase económica para tener un sistema penitenciario o unas cárceles con los estándares de otros países más que tengan más recursos económicos podría ser pero nunca dentro de la misma sistema penitenciario pudieran hacerse discriminaciones en ese sentido entonces yo os pido que hagamos el ejercicio mental de ver hasta qué punto en la legislación y en la situación carcelaria española se cumplen o no se cumplen estas normas que lo veíamos haciendo según va la charla pero me parece un ejercicio interesante visitas y comunicaciones toda persona que ha tenido que se atender de hecho a ser visitada en particular por sus familiares y tener correspondencia con ellos y tendrá oportunidad adecuada de comunicarse con el mundo exterior tendrá derecho a comunicarse libremente y el régimen de absoluta confidencialidad con las personas que visiten los lugares de detención o prisión hablando de los familiares dice que se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre la persona recluida y su familia ni más ni menos que resuelve el beneficio de ambas partes dice también sobre las mujeres que tendrán que tener instalaciones especiales para el cuidado y el tratamiento de las recursos sobre el embarazo que el parto deberá ser a poder ser siempre claro se reculará que tenga lugar en un hospital civil que tiene que haber servicios internos estónicos de guardería con un personal cualificado incluidos servicios de reconocimiento médico iniciar en el momento del ingreso servicios de seguimiento constante del desarrollo del embarazo a cargo de especialistas también dice que las personas presas reconocerán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior algo también discutible cuando menos que se esté dando y aquí hay personas que saben mucho más en la instrucción se tomarán disposiciones la instrucción de las enseñanzas a la fiebre disposiciones para fomentar la instrucción de todas las personas recluidas que se encuentren en condiciones aptas incluida la instrucción religiosa en los países que sea posible y deberá coordinarse de esta instrucción de las personas con el sistema de educación público estatal a fin de que al ser puestos de libertad puedan continuar sin dificultad su formación estamos hablando de cosas que se están poniendo en cuestión el tema de los recursos extranjeros también es bastante significativo porque se les dice que gozarán de las facilidades adecuadas para comunicarse con los posables diplomáticos y consulares del estado del que sean nacionales tendrá que tener dichos representantes tendrá que prestarse servicios visitas periódicas cuando nunca se llegará a un recurso de derecho a comunicarse con la persona representante autorizada de una religión por ejemplo no sé si esto se está cumpliendo el tema de enfermos mentales dice que no deben esto es clarísimo esto yo lo veo una de las más claras porque dice no deberán permanecer en prisión las personas a quienes no se consideren penalmente responsables o a quienes se diagnostiquen una discapacidad o enfermedad mental grave cuyo estado pudiera grabarse en prisión y se procura trasladar a esas personas al centro de salud mental lo antes posible el tema de los traslados dice que nunca pueden ser de forma caprichosa los traslados tiene que hay que justificarse por qué y que además está prohibido transportar los recursos en malas condiciones de ventilación etcétera y también hay que protegerlos de los insultos de la curiosidad del público y impedir toda clase de publicidad los registros que no se utilizarán para acosar la intimidad a la persona reclusa no tiene por qué inmiscuirse innecesariamente a su intimidad el tema de la prisión preventiva que debe tratarse de acuerdo al principio de presunción de inocencia y que las conclusiones de reclusión deben ser incluido el acceso a la familia al menos tan favorables como la del resto de los recursos las condiciones y el régimen de detención no deberán afectar de manera no razonable al derecho y a la capacidad de preparar y presentar su defensa todo esto son las recomendaciones que se dan en las Naciones Unidas vamos a la número 13 que es otra que yo creo que es evidente que se está incumpliendo que es la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles sin humanos y desagradantes no podrá ser nunca sometida a tortura a tratos o penas crueles sin humanos y desagradantes y en este caso se pone una coletilla ni siquiera en casos excepcionales o sea no hay ninguna situación de ninguna que pueda justificar desde el punto de vista del derecho internacional tratos humanos y desagradantes o tortura a las personas de autoridades puede ser hubo intentos por parte yo creo que en Israel sobre todo desde donde se intentó decir que había ese caso visto que ponían siempre el ejemplo en el extremo si un terrorista va a matar sabemos que torturando le vamos a conseguir información que puede evitar que los inocentes puedan ser masacrados en un atletado y tal podría ser torturado pero nunca se ha aceptado esto nunca ha sido aceptado por el derecho internacional esto no no ningún caso no se admite ninguna extinción en este caso ni siquiera en el tiempo de guerra ni estado de extinción eso también es muy importante luego todos los funcionarios implicados tienen la obligación de hacer cumplir este norma no solo no pueden prohibir la tortura a otros tratos o tratos curales inhumanos o desagradantes sino deben tienen la obligación de denunciarlo si no estarían cayendo en un delito el daño mental no solamente estamos hablando de la tortura como una cuestión física también estas normas hablan de que la condición de la tortura y otros tantos entre las crueles abarcan los actos que causen sufrimiento mental además del físico también deben prevenir la violencia entre personas presas es el derecho de garantizar que no se sufre un estato por parte de otros presos eso es una obligación que está ahí y por supuesto también el derecho internacional dice que las declaraciones en un interrogatorio obtenido bajo torturas o tratos inhumanos o degradantes torturas físicas o físicas no pueden variar como prueba de un juicio imaginaros esto lo de efecto que podría tener para una posible justicia transicional si se llevará adelante si se llevará a cabo si también muchísimos casos que también que salen sin más gente en libertad etcétera un examen médico copiado en la menor educación posible después del ingreso en lugar de detención o prisión también y luego una vez en el interior de la cárcel recibe la atención un tratamiento mérito que sea necesario y por supuesto debe ser gratuito ese tratamiento tiene derecho a pedir al juez o a tu autoridad un segundo examen médico si no está de acuerdo con el primero y luego otra que también me parece interesante y ya vamos terminando sería el tema de sanciones y aislamiento porque esta me parece interesante porque define bastante bien cosa que no se hacía con el anterior enunciado que había de esta y porque ya aquí distingue entre el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado el encierro en la celda oscura o permanentemente iluminado y las penas corporales sobre la reducción de los alimentos o del agua potable y los castigos colectivos todas estas cosas estarían todas ellas expresamente prohibidas nunca habrá métodos de coerción física como sanción por faltas disciplinarias no podrán no podrán nunca figurar entre las sanciones disciplinarias o medidas restrictivas la prohibición del contacto con la familia por ejemplo yo os digo os vuelvo a hacer cada vez el esfuerzo mental de pensar esto solo se podrán restringir los medios de contacto familiar por un periodo limitado y la extrema medida en que le exija el mantenimiento de la seguridad y el orden en prisión eso es lo mismo claro es que esto pero algo hay que ir por qué no habrá que explicarlo y habla incluso de horas diarias el aislamiento de un recurso se considera definido durante 22 horas diarias sin contacto humano ya más de eso sería aislamiento definido y prolongado durante un periodo superior a 15 días consecutivos esto sería y solo se le aplicará el aislamiento dicen las normas en casos excepcionales como último recurso durante el menor tiempo posible y con sujeción a una revisión independiente y con una por supuesto con la autorización de la autoridad competente y nunca por la virtud de la condena de la persona no tiene nada que ver la condena para con que se le aísle o no se le aísle y si por supuesto está totalmente perdido cuando prohibido cuando la persona presa tenga una discapacidad física o mental que pudiera grabarse bajo el régimen de aislamiento pues con enfermedad mental desde luego lo mejor que hay para una enfermedad mental es que te aísle es una cosa estupenda tiene que haber un personal pertenciario y inspecciones adecuadamente preparadas personas bien preparadas para este trabajo y nunca puede emplear la fuerza solamente como medida de protección propia y cuando sea estrictamente necesaria y debe en la medida de ser de lo posible haber especialistas en los distintos temas en la prisión psicólogos estados sociales en suficiente número como para atender a la población de cruza y más o menos estas serían básicamente muy resumidas las normas que aconsejan Naciones Unidas a la hora de tratar a las personas que no tienen que han perdido la libertad personas bajo de prisión esto sirve de algo pues sirve de algo desde el momento que seamos capaces de activarlo y trasladarlo a la opinión pública de una manera masiva y convencer a la gente de que es la mejor manera si no se quedará en una norma que no sin ningún tipo de uso que no tendrá mayor eficacia porque porque no se cumplirá porque simplemente estará sobre el papel y siempre las autoridades tendrán mil maneras y mil resortes para sortearlas de una forma u otra si no estamos vigilantes si no somos capaces de poner la pelota en su tejado en el sentido bueno ustedes tienen que ser son ustedes los garantes de estas personas tienen que cumplir estas normas que ustedes mismos han firmado háganlo y si no expliquen por qué y no al revés porque a veces estamos como a la defensiva siempre en las posturas como victimistas que a veces puede estar bien un poco de victimismo para ayudar a la opinión pública pero también un poco tomar un poco la determinación y decir bueno es que todas son ustedes los que lo están cumpliendo sus propias normas sus propias ley y no y por qué explíquenlo ponerlas en esa tesitura yo creo que es que si de algo nos puedes abrir estas herramientas es para eso y nada pues nada más muchas gracias bueno después de las tres intervenciones un poco de que se han repartido bastante bien el espacio y el tiempo bueno vamos a ver las dudas que podáis tener o dudas o es una pregunta que no puedo tener como es la reducción por por estudios como un día trabajado bueno un día trabajado no puede ser y luego esa es una y luego el preso está condenado por el código del 73 en principio con la ley esa del 2003 pero eso lo hace un botón no hay unas redenciones si no no se sabe no no si se sabe no se ha creído si a ver la 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 A los que hoy decía, se les reconocía la redención de penas por el trabajo y a los tonos. Era un instrumento más de poder y de arbitrariedad en los alcaldes de las prisiones. Pero bueno, al final, por el uso y porque era de alguna forma esa válvula de escape era necesaria para que las prisiones no explotasen, sobre todo a raíz de los motines del 83, la redención de penas por el trabajo se generaliza no para quienes trabajan porque no hay trabajo entre las prisiones, sino prácticamente para quien no tiene sanciones. Y desde luego se da y a veces se da de una forma más aumentada la redención de penas en vez de que cada día valga día y medio, la redención es que cada día valga por dos días de cumplimiento y eso se daba a quienes trabajaban, que eran muy pocos, o a quienes estudiaban. Eso, que era una medida, insisto, bastante arbitraria, es para la gente condenada con el código anterior, es decir, para la gente que ha cometido los delitos antes del 95. Bien, la gente que delinque, que comete cualquier delito después del 95, ya se le aplica el código penal nuevo, por lo tanto, esa gente ya no va a tener la redención de penas por el trabajo. Bueno, dos solo a los condenados por el código del 73, más bien, bueno, si a quienes delinquieron antes del 95, porque quienes delinquen, aunque los que delinquen antes del 95, aunque les juzguen más tarde, les pueden aplicar, porque en derecho penal se aplica la ley que te sea más favorable. O sea, que bien, pero la redención de penas como tal solo está para los condenados, para los que cometieron delitos antes del 95, ¿vale? Eso por una parte. Entonces, lo que cambió con la docena Parot, que es lo grave, es la forma en cómo se cuenta esa, bueno, pues esa anticipo de la salida en prisión. O sea, no se cambió la ley, pero se cambió la interpretación, de forma que prácticamente, bueno, era aplicarles lo del 2003, lo del cumplimiento íntegro de las penas. No sé si me estoy explicando, si quieres, lo digo con más claridad, pero bueno. Entonces, a tu pregunta, a los que estudiaban, primero, eso es un tema de los que están condenados antes del 95. Y aunque haya pasado lo del 2003, el régimen con el que tú empiezas, salvo que quieras cambiarlo porque consideras que el nuevo es más favorable, se te mantiene. O sea, quienes estén desde entonces en prisión pueden seguir teniendo redención de penas por el trabajo, por estudios. Con posterioridad, la redención de penas desaparece y lo único que por estudios se podrían obtener beneficios penitenciarios de adelantamiento de la libertad condicional, pero eso ya es muy excepcional y esos beneficios sí que prácticamente se deniegan, por principio, a las personas que estén en el régimen fíos o en primer grado. Sí, 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 sí que las aplicaban. El problema es que luego eso, llegó la doctrina paró y la doctrina paró, o sea, la sentencia esa del 2006 me parece que era, pues lo que decía es que las cuentas no se te hacían sobre la pena refundida. O sea, bueno, es que es un poco complicado. No se te hagan sobre 30, sino sobre el total. Sí, eso, eso, eso. A ver, lo intento explicar fácil. Antes, con, antes, la forma en que unánimemente los tribunales entendían, bueno, hay una figura en el Código Penal que se llama la refundición de penas. Y es, por muchas penas que tengas, por un sentido de humanidad de las penas y de que la pena no puede destruir a la persona, hay un máximo de cumplimiento. O sea, hayas hecho lo que hayas hecho, hay unos máximos, 20, 30, hasta 40 años. Hay unos máximos que no se pueden pasar en un año. Entonces, por eso cuando dicen condenado, pues yo qué sé, los del 11M, condenado a 1.100 años de prisión. Eso es mentira, eso es tema agústico, porque esos son los años que te correspondería si se suman todas las penas. Pero el Código establece límites. Pues eso, 30, 20, 30, hasta 40 años. Ese es el máximo. Bien, hasta el 2006 se entendía que las penas refundidas constituían una nueva pena, una nueva pena de 30 años. Y entonces ahí, a esos 30 años, se aplicaba la redención de penas por el trabajo. De forma que si tú tenías una redención durante tres años, pues redimías cuatro y medio. O durante diez, pues redimías quince años. ¿Vale? Se consideraba una pena. Pero lo que hace en el 2006 es cambiar esa interpretación. Y dice, no, 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 pero este límite de los 30 años es un límite material, de estancia efectiva en prisión. Entonces, cuando tú tienes varias penas, empiezas a cumplir la más grave, una de diez. Si tienes redenciones, pues la de diez la cumples en ocho años. Y entonces empiezas la siguiente, de otros ocho años. ¿Que lo cumples en seis por las redenciones? Pues empiezas la siguiente. Y así hasta los 30 el cumplimiento efectivo. Claro, es un cambio bestial porque al final la gente que tiene condenas muy largas se come los 30 años de prisión efectiva. ¿Y eso es para todos? ¿Hasta la redención de penas por el trabajo? Eso es para todas las personas que tenían derecho a la redención de penas por el trabajo. Es decir, personas que estaban condenadas con la legislación anterior. Porque en el 95 desaparece. O sea, que al final, tanto es igual. Está igual que te es condenado. Sí, en el fondo, que es lo que ha dicho Estrasburgo, aunque en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional decían que no era un cambio de ley, que las leyes penales nunca se aplican retroactivamente. No sé, solo cuando es beneficioso. Entonces, el Tribunal Supremo decía, no, no, esto es un cambio de interpretación, no es un cambio de ley. Pero Estrasburgo dijo, no, o sea, está en realidad, está bajo el manto de una diferente interpretación, está cambiando radicalmente y frustrando las expectativas de la gente que tenía una forma de cumplimiento. Bueno, primero, agradecer a los tres que hayáis venido y la intervención que habéis tenido en nombre de Sare. Y lo segundo, decir, con lo que hablaba Juan de las normas Mandela, aquí no se cumple ni una. Pero ni una, ni una de las normas que has nombrado ahí, se cumple y se cumplirá para muy pocas personas. Pero en el caso de los presos y presas del colectivo, o sea, los presos de ETA, o no de ETA, sino que están como miembros de ETA por colaboración, pero que no han sido nunca de ETA, no se han cumplido nunca. Desde el principio de la detención hasta el final, ni una de las normas. Lo segundo quería... Es interesante eso que has dicho, porque desde el punto de vista del derecho internacional, se consideran personas presas desde el momento en que se les detiene hasta el último, hasta incluso después de que salen de... Desde el tema de la tortura, que ha sido sistemática, la tortura ha sido sistemática, no para sacar información, sino como medida de coercitiva contra la gente que pudiera enfrentarse al Estado por cualquier cuestión. Y después hay otro tema que el otro día, no sé si me corregirá, pero decía Iñú Eruín en una charla que dio en el Palacio Europa, decía que la ley del 7 de 2003 se aplicaba con carácter retroactivo. Es decir, era una ley que salía en el 2003, pero se aplicaba incluso a la gente del 95 y demás con medidas restrictivas. Es decir, que una legislación que sale... Hay gente que estaba juzgado con la ley del 95 y le aplicaban con la legislación del 2003, y le restringían derechos. No es que le ampliaban derechos, sino que le restringían derechos. Y cuando tú comentabas antes que el tema de los 25 años, que se puede revisar la pena a los 25 años de prisión, Iñigo comentaba que en el caso de presos y presas vascos, en muchas ocasiones, por las restricciones que ponía la propia legislación del 2003, se podía acoger a esto, a la revisión, a los 30 o 35 años. Con lo cual, no había acogimiento a la restricción. Y por último, un tema que viene machacando continuamente, yo siempre que lo oigo, y le oí también otro día a Paulín y a Iñaki y a Salabaster, el tema del alejamiento o la dispersión que le llevamos aquí, que hay doctrina, hay sentencias en Estrasburgo, que plantean, o sea, que ha habido sentencias, en concreto hablaban de por lo menos dos, una en Rusia y otra en Ucrania, creo que es, que ha habido y son de aplicación en todos los Estados miembros que estén acogidos a la legislación europea de derechos humanos. Y lo que planteaban en las dos sentencias es que esas personas tenían que vivir de la legislación española, del Estado español, no sé lo que dice, pero en la legislación europea y las sentencias lo decían, no, claro, que esas personas tenían que ir a vivir al lado de su entorno familiar. No sé si... No sé, ha dicho muchas cosas, yo estoy básicamente de acuerdo, en ese sentido, yo le quería decir a Juan que, aun estando de acuerdo contigo, me parece que es un poco inoptimista, porque en realidad el 95% de lo que dicen las reglas Mandela es estar cogida en la legislación penitenciaria en el 95 o el 98. Eso no significa que se cumpla acá, porque el problema es que frente a eso, siempre todas las leyes penitenciarias generan esa pequeña excepción, salvo por motivos de seguridad. Y esos motivos de seguridad los interpreta la propia institución penitenciaria, con lo cual tienen... O sea, es prácticamente imposible demostrar que no había ninguna razón de seguridad para aplicar el régimen, o sea, entonces es dificilísimo demostrar, que es lo que pasa, o sea, quiero decir, que con la tortura, con los malos tratos, con... Yo siempre digo, y usted da un lema de esa gálida desde el principio, que metemos a la gente en prisión porque incumple las leyes y después el Estado incumple sistemáticamente todas las leyes con las personas presas. Eso es así, pero con todo tipo de personas presas. Entonces, lo que has dicho, pues, sí a todo. O sea, lo del 2003... En el 2003 hubo muchos cambios, casi todos regresivos. Uno es lo del intento de las penas, y ese, con el tema de la doctrina Parod, pues, aunque formalmente no se está aplicando la ley del 2003, de hecho, el resultado es idéntico. O sea, que se está, con los subterfugios, se está aplicando. Hubo otras modificaciones, como el periodo de seguridad, o como que no se puede salir de prisión si no has pagado la responsabilidad civil. Bueno, paradójicamente, por ejemplo, lo de la responsabilidad civil se hizo pensando en Rondán. ¿Os acordáis de Rondán? Entró a prisión y va a salir, resulta que no había devuelto ni un duro de todo lo que se llevó. Entonces, se dijo, no, esto no puede ser, tiene que pagarla. Pero, claro, luego eso afectó a todo el mundo. Afectó a prisión y a prisión, pero a todos. O sea, que me acuerdo de cuando se va a salir, que ya tenía la libertad constitucional en la mano, y que, ah, no has pagado la responsabilidad civil. Es decir, que cambios que no hay que... Es discutible todo lo que son cambios de fondo con cambios de procedimiento y lo de la responsabilidad civil, de hecho, sí afectó a gente que estaba condenada antes. O sea, que tienes toda la razón. Y respecto al alejamiento, yo insisto, es una de las cosas en que la ley no dice que hay ese derecho, pero la ley sí dice que las penas también están orientadas a la reinserción y que hay que procurar evitar los efectos perjudiciales del encierro y hay que evitar el desarrollo. Y entonces, para eso, está claro que el cumplir cerca de tu medio social, pues en la familia, los amigos o el sitio donde tienes trabajo, es un elemento, vamos, indispensable para que se pueda evitar la reinserción. Bueno, eso es así, lo reconoce todo el mundo. Claro, el problema es que hay sentencias, claro. Bien, primero habría que leer esas sentencias y los casos de Rusia, pues si les han mandado a Siberia, no, que tampoco es lo mismo. Pero es que el problema aquí es que esas excepciones, esos motivos de seguridad que la institución penitenciaria puede alegar son muy difíciles de combatir. Yo creo que ahora, en esta situación en la que ya no hay actividad violenta, pues esos motivos de seguridad claramente han perdido fuerza y en ese sentido habría que traerlos.